Buenas amigos y amigas, les saluda nuevamente Juan Fernández junto a David Coyotl. Somos parte del equipo de Biblias de Editorial Vida. Hoy para presentarles vía Facebook Live, gracias por estar con nosotros, una nueva Biblia. De hecho, son tres diferentes formatos, tres diferentes cubiertas de la Biblia Nueva Versión Internacional Misionera. Ahora, misionera, para mí esa palabra tiene un significado muy profundo. Yo soy hijo de misioneros, nací en Argentina, pero me crié en Costa Rica. Y el trabajo misionero, todos sabemos que es muy, pero muy importante. Llegar a las personas con el mensaje de salvación. Y esta Biblia, David, está diseñada específicamente para ese tipo de trabajo. Cuéntanos un poco acerca de esta Biblia misionera. Sí, en esencia lo que acabas de platicar. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar la palabra de Dios? Bueno, número uno, cuando se trata de algo que se puede entender fácilmente, ¿no? Que se puede entender con claridad. Que puede ser que cualquier persona con un nivel elemental de educación pueda abrir las páginas y decir, oh, esto me está hablando a mí. Esto tiene sentido para mi vida ahora, ¿no? Entonces, eso es justamente la nueva versión internacional. Entonces, es una de las cosas que se conjunta aquí. La nueva versión internacional, la traducción de las escrituras, directamente hecha de los originales, hebreo, arameo y griego, al español contemporáneo, al español que hablamos el día de hoy. Ese es el primer factor. Pero el segundo factor es igual, no en el mismo nivel de importancia, pero igual de importante. Es decir, se trata de una edición que es fácil de adquirir. Esta está desarrollada en un papel muy especial, está desarrollada de manera rústica o en una tapa blanda para que sea fácilmente transportable. Obviamente, eso lo hace económico. Y el objetivo de que sea económico, y créeme que se está haciendo todo lo posible para que los costos sean los menos posibles, el asunto de hacerle económico es de que se pueda adquirir en masa o que se pueda adquirir de manera muy copiosa, porque es lo que estamos tratando de hacer, alcanzar a más personas con más volúmenes de la Biblia, que se puedan leer más claramente o que se puedan entender con toda facilidad. Y supongo que esa habrá sido también la experiencia de tus papás, quizá de ti mismo, cuando estabas llevando un ejemplar de la Biblia, un ejemplar de un Nuevo Testamento, un ejemplar de un Evangelio de Juan. Claro. Y si usted quiere saber más acerca de la Nueva Versión Internacional, hay una página web excelente, biblia-nbi.com. Allí hay videos que los mismos traductores de la Nueva Versión Internacional hablan acerca del proceso, de cómo se creó esta Biblia, qué lineamientos siguieron para realizar la traducción. Hay una lista completa de todas las personas que hicieron la traducción directa de los originales de los manuscritos con más autoridad conocidos hoy en día, a los que tenemos acceso hoy en día. Y estas personas son todos ministros, son todos pastores, son todos educadores, teólogos. Traductores de esta Biblia incluyen personas no solo de México, no solo de Argentina, no solo de Colombia. Personas de todo el mundo, de Ecuador, de todo el mundo de habla hispano. Exactamente. Personas con una reputación intachable, con un ministerio de décadas y décadas, como pastores, teólogos. Personas que realmente tienen mucha credibilidad, que se han dedicado por años y años a la traducción de la mejor Biblia en nuestro idioma, en el español moderno, el que hablamos hoy en día. Exacto. El español de la Biblia Nueva Versión Internacional es el español que leemos en cualquier revista, el español que leemos en cualquier novela, en cualquier libro moderno. Ese es el español que se encuentra en esta Biblia. Eso lo convierte en una Biblia excelente para el trabajo misionero. Totalmente evangelístico. Ahora, ¿por qué estas portadas? ¿Por qué elegimos tener estas portadas llamativas a colores? Bueno, muy simple, porque nosotros podríamos haber optado por hacerlo todo de un solo color y hacer un solo color aburrido, ¿no? O lo que sea. Pero la realidad es que hoy día estamos viviendo con demasiados cambios, con muchas diferencias estéticas, con muchos gustos distintos. Y la mera verdad, va a haber personas que van a decir de inmediato, oye, esta que tiene el fondo azul, qué bonito, es así, todo natural y demás. Y se la van a llevar. Pero otros van a decir, oye, esa se ve moderna, mira, la de los círculos esos, que son como burbujas, como moléculas, se ve muy contemporánea. O va a haber otros que digan, no, yo prefiero los diseños más geométricos. A mí me gusta algo así, más vivo y todo. O la razón es simple. Queremos que todo el mundo tenga una opción, o la mayor parte de la gente tenga una opción para llevarlo sin ningún problema y que a la persona que se le regala una Biblia diga, ah, gracias, qué bonito. Que por lo menos la portada no sea un obstáculo, ¿no? Porque lo que queremos es que lean el interior y que estén bien, bien sumergidos en lo que dice la palabra del Señor. Y cuando se la lleven y la abran, leamos qué es lo que van a leer. Esa es la parte mejor. Hay dos ventajas en estas nuevas ediciones, Juan. Ya Editorial Vida ha publicado antes lo que llamamos las ediciones misioneras, que esencialmente son Biblias muy económicas, que tienen el mejor tamaño de letra posible para este tipo de volumen, este tamaño. Ya lo ha hecho antes. Pero esta es la primera vez que publicamos ediciones económicas con nuestra letra Comfort Print. ¿Y qué es lo que van a leer? Ahora Juan va a explicar que es una letra Comfort Print. Pero, ¿qué es lo que van a leer de manera muy clara y de manera muy sencilla y muy bonita? Bueno, esa es la parte importante de todo esto. Déjame decirles algo rápidamente personal. Yo, desde muy jovencito, nuestros pastores, y en particular tengo que agradecer y honrar la memoria de mi pastor, José S. Vélez, que nos guió, nos instó, nos desafió, nos retó a hacer diferentes cosas, pero una de ellas era memorizar la Biblia. Esa era parte del asunto. Entonces, aquí hay un salmo que me encanta siempre, que es el salmo 119 del versículo 9 en adelante, que nos hizo competir por memorizar la palabra. Entonces, siempre fue algo muy bonito recordar las primeras palabras de lo que yo memoricé hace ya varias décadas, ¿no? Y al mismo tiempo que era interesante, era peculiar, porque las palabras que yo memoricé decían, ¿con qué limpiará el joven su camino? Obviamente yo estaba jovencito, y esas eran las palabras. Y suena como que hoy día en contexto fácil de entender, pero me encanta lo que hicieron los hermanos, los 22 expertos traductores que formaron parte del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional, porque hoy día, a los jovencitos de hoy día, a mis hijas, yo de repente digo, a mis nietos, les voy a poder instar, desafiar, empujar a que memoricen la palabra de una manera un poquito distinta, pero mucho más contundente respecto a lo que hay que hacer y cómo hay que vivir. Te voy a leer justamente esas primeras palabras y demás palabras de ese pasaje en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! Y entonces la respuesta es casi una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. ¡Uy! Oye, Juan, se me enchinó la piel. Es sincero esto. ¡Qué tremendo! Porque esta es mi experiencia. Yo recuerdo haber recitado varias veces las palabras pero la manera como literalmente me habla la palabra de Dios a través de algo que yo entiendo de inmediato es peculiar. Es peculiar. Es una experiencia definitivamente espiritual que uno necesita. Uno necesita tener diariamente. Y al escuchar esa parte de la escritura usted puede decir cualquier persona cualquier persona que recoja una de estas Biblias tal vez está en un lobby de una oficina de un dentista y dice ¡Llévese una! Están ahí. Y se la lleva porque le causó curiosidad la portada y dice ¡Biblia! Nunca he leído una. A ver, cualquier persona puede entender esas palabras y eso es lo importante de esta Biblia misionera. David, te referías a la Comfort Print. Tal cual. En el sitio web Biblias Comfort Print.com tenemos muestras de la diferencia entre el tipo de letra ordinario que se usa en la mayoría de las Biblias y esta letra Comfort Print que fue hecha especialmente para las Biblias NBI de Editorial Vida. Es una letra que al mismo tamaño es más fácil de leer que otras letras y eso no tome mi palabra de eso. Vaya y vea Biblias Comfort Print.com ahí puede ver lado a lado las dos letras y ver que es mucho más fácil de leer así que esta letra la puede leer cualquier persona a este tamaño. Inclusive descargar páginas de muestra ahí mismo. Por supuesto. Así que le invitamos a visitar nuestras páginas biblia-nbi.com conocer más de esta Biblia misionera ver páginas de muestra descargarlas compartirlas puede también suscribirse al versículo diario para recibir un versículo diario ilustrado de la Biblia NBI y hay muchísimos recursos para que usted tenga acceso a estas excelentes Biblias. Puede ahí también descubrir dónde conseguir esta Biblia en su país donde quiera que usted esté haga clic en su país y puede ver qué librerías cristianas las tienen y también por supuesto en tiendas en línea. Genial. Muchas gracias por su tiempo estaremos conectados unos minutos más para responder comentarios en la parte del chat de este Facebook Live gracias por estar con nosotros y seguimos conectados con ustedes. ¡Gracias!